¿Cómo están amigos? Bueno, aquí estamos en el canal también de mi amiga una vez más. Oigan, que estamos así de allá para acá. Pero hay preguntas que yo me quedé por querer saber. Por ejemplo, ¿cómo canalizas? ¿Qué es canalizar? Sí, 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 claro. Bueno, pues un saludote, muchísimas gracias. Yo soy Diana Almaraz, angelóloga. Y ahorita te voy a decir cómo canalizo. Sí, se escucha mucho la palabra canalizar. Canalizar es permitirte ser un filtro o un canal claro. Un medio. Un medio, exacto. Un medio donde no intervenga tu ego ni tu juicio para poder transmitir un mensaje de los ángeles. Pero existe otro método para poder entregar un mensaje a través de cartas de ángeles. ¿Ustedes sabían que existen los oráculos? Bueno, los oráculos de ángeles se crearon. ¿Por qué? Porque muchas personas le temían al tarot porque creían, ¿sabes? Que cuando les iban a leer las cartas, les iban a vaticinar algo que no podían modificar y eso no es real. La realidad se puede construir y se está cambiando momento a momento con tus acciones, ¿sí? Con tus pensamientos, con tus emociones. Eso es algo muy interesante. Así es que las cartas de ángeles, que son estas, y que si te puedes dar cuenta, tienen pues ahora sí que imágenes de ángeles muy dulces que verdaderamente no te dan temor, ¿no? Entonces, los ángeles trabajan a través de empate de frecuencias o de la ley de atracción. Y por lo tanto, si tú estás viendo este video, si te hace clic y doy un mensaje, vas a decir, ah, claro, es lo que necesitaba escuchar en este momento. Claro, en ningún momento es un sistema de adivinación. Ojo, ojo, yo no soy adivina, ¿sabes? Yo no soy vidente. Yo soy una chica que quiso hacer uso responsable de sus habilidades natas que todos ustedes tienen. Y es por eso que puedo conectar con esta energía angelical y transmitir un mensaje de amor. Bueno, eso se puede hacer para cualquier persona. Los ángeles siempre tienen un mensaje para cualquier persona. Claro, por supuesto, para todos, para todos. Bueno, vamos a ver un poco más. Sí. ¿Qué mensaje sería? Yo soy de El Salvador. Ok. ¿Qué mensaje sería para El Salvador? Claro que sí, con mucho gusto. En este momento, este, yo te voy a decir para tu país qué es lo que las personas debieran saber o qué es lo que los ángeles nos quieren decir simplemente. Y fue algo muy sabio. Dijiste, ¿qué nos tienen que decir? Vamos a ver. Ok, claro que sí. Mira, ándale. Qué interesante está esto y te va a hacer mucho clic. La primera carta que aparece es solución pacífica. Entonces, creo que tu país está pasando por un periodo o pasó por un periodo sumamente importante en la parte de la política y todos nos lleva a conciliar y a tener, aquí la voy a alejar más por si no tapo la cara, una solución pacífica. Recuerda que el conflicto a veces está aquí y está aquí, pero cuando tú puedes hacer un equilibrio en tus emociones, puedes percibir el mundo diferente. Entonces, los ángeles te incitan o te invitan con este mensajito a que sientas paz interior por sobre cualquier cosa. Ahora, también, obviamente, los cambios, ¿verdad? Van a traer nuevas ideologías y te dicen, a lo mejor ahorita la situación no está para todos tan conveniente o no se desenvuelve como todos quisieran. Por eso la carta dice, not the right time. No es el momento correcto. No es el momento correcto. Sin embargo, todas las conciencias, el unificarse, el tener un objetivo y una intención clara como, ¿sabes? Como miembros del país puede ayudar muchísimo a transformar. ¿Y qué lo va a lograr? La meditación. Lo voy a acercar y luego lo retiro. La meditación trae grandes respuestas. ¿Qué es meditar? ¿Concientizar? ¿En dónde estoy? ¿Con qué estoy contribuyendo? En este momento, meditar es acceder a tu propia sabiduría y tomando las decisiones basadas en los deseos de tu corazón. Eso sería el mensaje para tu país en este momento. Ese es el mensaje para nuestro país. Por ejemplo, la solución, la paz. Exacto. Por ejemplo, una reconciliación. Así es. Pero tiene mucha lógica, ¿saben? Que en mi país, bueno, este lo voy a subir también a mi otro canal de la nueva revolución del Salvador. Así que también te van a conocer. Ah, hoy, pues encantada. Muchas gracias. Entonces, eso, permítimela. Sí, 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 claro, claro. Que en esta tiene mucha razón, que es esta carta. Sí. Que la solución es la paz. La paz. Tiene razón, porque apenas acabamos de vivir elecciones, en donde ese conflicto todavía de ideologías, como vos acabas de decir, nos está llevando ya otra vez a la tranquilidad de asimilar todo, pero también esta parte donde dice que no es el momento, el momento correcto. Y también tiene razón que no es el momento correcto y que va a pasar eso en el 2021, donde puedan suceder. Pero, que un momento no sea correcto, no quiere decir que no lo podemos ir preparando. Por supuesto. Para que sea correcto. Correcto. Y la meditación, que esa es muy importante, meditar las decisiones que vamos a hacer como individuos y también como colectivo. ¿Dónde nos vamos a manifestar si es así? ¿Cuándo vamos a hacer protesta? Si es correcta esa manera o no. Y también, de paso, yo te quiero preguntar. Sí, claro. El presidente de nosotros. Sí. Claro que sí, con mucho gusto te doy información acerca del presidente. ¿Qué quieres saber? Que nos digan algo, con qué va a contribuir, o qué viene, o qué va a mover. O sea, tú dime qué quieres saber y lo que ahorita te lo digo. Bueno, vamos a ver. Ahí vamos por parte. No te voy a decir lo que quieres saber, porque quiero saber, Los Ángeles, qué le quieren decir. Ah, qué le quieren decir a él en particular. Así es que yo le mando un gran abrazo, un saludo al presidente. Se llama Nayib Bukele. ¿Nayib? Nayib Bukele. Nayib Bukele. Con mucho respeto y con mucho cariño, este es un mensaje de Los Ángeles para ti. Y le dicen, me encantan Los Ángeles, le dicen, él, no, 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 no puede ser. A ver, no, a ver, es que, a ver, es que, mira, ¿viste que barajé las cartas? Mira, a ver, yo estoy aquí, pero obviamente no se ven porque no las subí. Y yo estoy barajeando las cartas. No, no me lo vas a creer, pero las cartas que salieron, pero ahorita voy a volver a preguntar, en el mismo orden, tú lo constataste. Claro, en el mismo orden. En el mismo orden sale. Sale, aquí es la paz, la solución, y luego. No es el mejor momento. No es el mejor momento, y luego. Sí, la meditación. Es increíble porque acabo de ver que las ha barajeado. O sea. Y las acabo de agarrar y todas en el mismo orden que en el anterior. A ver, es más, las voy a volver a barajear más todavía. Bueno, es que esto, la ley de la atracción no se equivoca. Y obviamente él está como muy inmiscuido en esta energía, porque él está comprometido, verdaderamente está comprometido. Entonces creo que por eso todos se unifican a uno solo. Él fue el generador de todo esto. Efectivamente, él fue el que generó toda esta atracción. Pues por eso los ángeles dicen, ah, pues él es alguien importante, porque él está generando ese cambio real. Pero real, con hechos, no nada más de palabra. Entonces, es algo bien importante. Y ahorita, es más, hasta las voy a hacer diferentes, ¿sabes? Mira, así, así para que no haya pierde. No, aquí no hay truco. Bien. Les dicen, ándale, bien interesante para tu presidente, que con mucho cariño y respeto le entrego este mensaje. Es el momento de dejar ir las inseguridades. Es el momento de plantarse con toda la seguridad, ¿sabes? Llevando a cabo cada una de las ideas. Tiene, esta persona tiene un gran carisma, tiene conocimiento, pero también tiene conexión real, porque le dicen que él escucha su intuición. Y esto quiere decir que él escucha desde el corazón las necesidades, lo que verdaderamente necesitan. Esta persona se va a comprometer ahorita muchísimo, pero también los va a incitar a comprometerse a ustedes mismos, como sociedad o como individuos. Entonces, es una persona que viene a hacer una revolución pacífica, por así decirlo, con sabiduría y con amor, porque es una persona, es una bendición. Así, no te puedo decir más que les va a traer bienestar. Ahora, te voy a decir, ¿qué va a traer? ¿Qué va a traer? O sea, los cambios que él está proponiendo, las cosas que él está generando, ¿qué le van a traer? Bueno, mira, ustedes que me ven en el canal de nuestra amiga, de Diana Almaraz, de Diana, fíjense que, y los que me ven también en mi otro canal de la Nueva Revolución, se la voy a presentar. Ella es Diana Almaraz, y tiene un canal de angiología, que bueno, también, con los que vean este canal, se van a poder suscribir en ello. Entonces, me dio también la... Quise saber cómo era esto del país, cómo nos va a ir, y de Nayib Bukelec, ella no desconoce la política de nosotros. Sí, no, no sé. Pero ustedes, que están viendo salvadoreños, se van a dar cuenta cómo cada una de las cosas se está describiendo esa etapa que estamos viviendo. Bien, entonces, ¿qué va a traer todos estos cambios y qué va a traer él? Así, contundente, éxito. Y aquí sale la carta, success, éxito. Esta es una persona exitosa y esta persona mira y quiere ver a todos exitosos en cada una de sus áreas y lo va a promover. Entonces, aquí se ve un triunfo para él, pero es un triunfo de la conciencia también. Es algo bien interesante. Les dicen que vienen señales claras de que viene una época de más seguridad para todos ustedes, de más calma y de oportunidades para crecer. Así es. Y les dicen, consideren, consideren hacer los cambios. Este, todo está bien puesto que la espada de Miguel está anclada y esto quiere decir que él se está manteniendo firme y que está también abierto al diálogo, a posibilidades, a cambiar estrategias. O sea, él no es una persona que diga, ya, se hacen las cosas como yo quiero. No. Bueno, escucha a todos y entonces toma una decisión con sabiduría, pero también de una forma asertiva. Bueno, es impresionante lo que estamos escuchando acerca de nuestro gobernante y lo que los ángeles le quieren decir, porque yo no le pregunté, sino es los ángeles los que quieren decirle al presidente electo, Nayib Bukele. Y es bastante los consejos y todo lo que le estás diciendo. A mí me da mucha curiosidad más. Queremos saber qué más le dice al presidente. Claro, pero por supuesto, con mucho gusto. Entonces, esta es otra forma de canalizar. Cuando yo voy elegiendo las cartas, voy sintiendo la vibración, voy escuchando palabras claves, entonces yo me permito hacer como ese filtro y aquí está el mensaje. Ajá, entonces, ¿qué más le van a decir a él? Vamos a ver qué más le dicen que viene que debe saber en este momento de las fuentes angélicas. Mira, hasta allá les revuelvo mucho para que no haya equivocación. No, no, aquí no hay equivocación, ¿no? Aquí solo hay mano blanca. Bien, le dicen ahorita, hay muchas personas que se quedan, ándale, se generó muchos enemigos. O sea, y la gente tiene que ser compasiva. Por eso sale la carga de perdonar. Perdonar. O sea, en serio, no estén en conflicto. Sí, sí, sí. Ustedes saben que efectivamente el presidente Bukele se generó muchos enemigos a raíz de todas las propuestas que él venía haciendo. Tanto los diputados del Partido Arena, como los del FMLN, contra los millonarios, contra aquellos que anularon el partido político. Eso, porque mira, aquí salen cartas negativas, pero no son negativas. Esto quiere decir que intentaron bloquearlo. Sí. Intentaron minimizarlo, intentaron ridiculizarlo. Exacto. Así te la pongo, pero ¿qué crees? Esto de ridiculizar, se ve que hay un evento que lo iban a invitar, y que en ese que le iban a invitar unas mujeres del Partido Arena, lo iban a tirar el agua en la cara. Y él no asistió porque a alguien le dijo, no asistas porque ahí te van a hacer algo malo. ¿Ves? Ahí está. Y lo otro de los bloqueos es que le eliminaron el partido político donde él estaba. El nuevo que se está formando, que se llama Nueva Ideas, se lo bloquearon para que no escribiera. Ok. Es impresionante. Pues aquí está, todo lo dicen los ángeles. Sin embargo, esta persona sale avante, ¿por qué? Porque trabaja desde la integridad. Él es auténtico. Él quiere hacer un cambio desinteresado. Él está trabajando desde el corazón, claro, con la razón, porque es una persona también que analiza, pero que también, como les decía en un principio, sumamente intuitiva. Exacto. Entonces, imagínate, cuando mezclas la sabiduría con el conocimiento, ¿qué puede surgir? Sino más que una fórmula de éxito y de bendiciones para todos ustedes. Y también digo hermanos, porque estamos en el planeta Tierra, entonces ya lo siento también como mis hermanos. Este, voy a, una, algo más para ya cerrar, ¿te parece bien? La última, quiero seguir viendo que le, al gobierno, que va a entrar al gobierno de él. Ajá. ¿Cómo le va a ir? ¿Qué tendría que hacer? Ajá, ¿qué tendría que hacer? El gobierno. El gobierno. De Nayib Bukele. Ok, claro que sí, ¿qué debía hacer? Por supuesto. ¿Qué, qué, qué bonito permitirme compartir, este, mi querido amigo? Ya sabes cuál es el celular. Las casualidades no se dan por nada. Bueno, a ellos, amigos de El Salvador, la conozco en la conferencia que, que asiste ahí también, iba con un amigo que es cineasta y documentalista, y bueno, la verdad que hoy, después de las labores de él y la mía, teníamos este instante para grabar, y me pareció impresionante. Ajá. Gracias, gracias, gracias. A ver, que lo del gobierno, ¿qué debe de saber? Un panorama totalmente positivo, porque mira cómo aquí hay continuidad. ¿Se acuerdan que la invitación para todos ustedes era la de meditar, la de concientizar, la de empatar, la de ser compasivos? Entonces, sale la carta de la meditación y les dicen, ok, el gobierno tiene que analizar. Claro, para que lo vean bien, ahí dice, la meditación atrae la respuesta, te las atrae para acá. Sí, porque tomas una decisión, no a partir de una reacción, sino a partir de, ¿sabes?, de una conexión real con tu ser, porque tu ser no se equivoca, y cuando vas a tomar una decisión, el cuerpo incluso lo siente, cuando hay tensión, cuando hay, ya sabes, eso no es bueno, pero cuando el cuerpo se relaja y sabes que estás tomando todo en beneficio de todos los involucrados, sabes que es la decisión correcta. Ahora, tienen que confiar en que todo, el gobierno tiene que confiar en las decisiones que está tomando. La confianza en sí mismo. La confianza en sí mismo, y también que ustedes recuperen la confianza en su dirigente. Eso es sumamente importante, porque están siendo guiados de una manera correcta, por eso les dicen, trust, 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 trust. O sea, confía, confíen en que todo está siendo para bien, pero aquí hay algo más impresionante. Aquí va a haber una sanación. En todos los sentidos. Mira, aquí está la carta. Entonces, el gobierno va a traer beneficio. En muchos sentidos. Ahí está, perfecto. La voy a invitar a ella más seguido para que nos hable de cómo va el gobierno y todo lo demás. Es fantástico que empezamos a mezclar la misticidad con la política. Y estoy convencido de que muchas cosas van a salir, sobre todo los ángeles, que vienen a manifestarse y dar su opinión de la política. Sí, por eso se dan cuenta cómo los ángeles no nada más son seres celestiales que ya te traen un mensaje. O sea, los ángeles están todo el tiempo en tu vida. Así es que si tú quieres cambiar algo de ti y tienes el valor para hacerlo, pero desde el amor, porque los ángeles ni condicionan, ni juzgan, ni necesitas hacer nada para ganarte su favor. Simplemente es con un por favor y gracias. Eso es todo. Bueno, amigos, aquí estamos con nuestra amiga Diana. Y si ustedes quieren verla en su canal, se llama Diana Almaraz, tu oráculo. Pueden suscribirse. Ahí diario hago lecturas, signo por signo y muchos videos acerca de información de ángeles y bienestar. Listo. Así que bueno, muchas gracias a todos los amigos y también amigos del canal de Diana. Y también a Oscar Novega en el canal de Salvadoreños. Ahí estamos. Claro, claro. Y como este video también lo voy a subir. Bueno, tú ya tienes tu audiencia. ¿Cómo te encuentran la gente de mi canal? Porque este también lo voy a subir. El conocimiento prohibido. Así me pueden encontrar. De acuerdo. Bendiciones, bendiciones totales. Adiós. Hasta la próxima, amigos.